Música Se les ocurrió a estos grandes pensadores, a estos grandes emprendedores a hacer el deporte. A toda la juventud y la gente mayor les abrieron el mundo. Mis hijos, mis nietos, amigos, niños, todos los estamos usando. Y empezaron a hablar de que iba a haber un deportivo judío La admiración y el amor por sus dotes naturales El líder misionario comprometido a fondo con la creación del CDI Contrastaban terriblemente con el incomprensible hecho de su muerte Esta es nuestra casa y gracias a estos hombres que tuvieron una visión, tenemos esto Y hay que honrar la memoria de los fundadores Ya que finalmente ellos son los que nos dan nuestro espacio hoy en el CDI Gracias por ver el video Gracias por ver el video